Continuamos en Cuentas Claras y de la zona viva de Galería Santo Domingo. Pasamos ahora al turismo y a la hotelería a propósito de un anuncio que se ha hecho esta semana de que el próximo año iniciará o reiniciará sus vuelos a Nicaragua la compañía española Iberia. Están con nosotros Lucy Valenti, presidenta de Cana Tour, Lener Garrido, tesorero de la Asociación de Hoteles de Nicaragua que hace un par de semanas celebró una de sus ferias anuales. Buenas noches Lener, Lucy, gracias por estar con nosotros. Se anuncia que Iberia empezará a volar de nuevo en octubre del próximo año. ¿Por qué se hacen estos anuncios con tanta anticipación? ¿Uno supondría que Iberia va a arrancar en enero, en diciembre de este año? Bueno, hay que preparar al mercado para la apertura del vuelo, hay que desarrollar la demanda también. Y normalmente en lo que a turismo se refiere, las agencias mayoristas preparan sus programaciones y sus promociones, sus destinos, por lo menos con un año de anticipación. La feria más importante de España y una de las más importantes en el mundo se realiza en el mes de enero. Entonces es una oportunidad, es una ocasión importante para ahí aprovechar y anunciar el vuelo y hacer ruido en el mercado español acerca de la llegada del vuelo de Iberia en octubre. Entonces es para que las agencias de viajes empiecen a considerar ya en sus paquetes a Iberia como línea aérea amarrada al paquete de alojamiento y demás. Se habla de un vuelo semanal, de varios vuelos, la conexión supongo que será Madrid-Managua. No, van a ser tres vuelos, tres vuelos semanales, Madrid-Guatemala-Managua-Madrid. O sea, de Managua vamos a salir directo a Madrid y de Madrid será vía Guatemala. Esto será por un tiempo en dependencia de cómo se desarrolle el mercado, digamos, hacia Nicaragua. Si eventualmente el mercado se desarrolla bien, existe la posibilidad de que podamos tener vuelos directos Madrid-Managua. Pero en principio, como una primera etapa, la ruta va a ser así. Madrid-Guatemala-Managua-Madrid. ¿Cómo irradia en el campo, digamos, de la hotelería, del turismo, la incorporación de esta nueva conexión con Europa? Bueno, Carlos, definitivamente que nos vuelve competitivo, ¿verdad? Nos pone a la par de destinos como Costa Rica, que ellos actualmente están teniendo estos vuelos directos. Y la gente pues tendrá la oportunidad de, sin tanta complicación, poder trasladarse a Nicaragua. Definitivamente es una oportunidad para todo el sector de hotelería que Iberia nuevamente regrese. Iberia se fue en 2004 por ajustes de los mercados, por alguna razón específica del tráfico España-Nicaragua. ¿Cómo se mueve, cómo se calculan esas proyecciones? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir alrededor de eso es que Iberia se fue, no solo de Nicaragua, se fue de Centroamérica en esa época como resultado de un ajuste interno de la compañía. Me imagino que atendiendo a situaciones probablemente del mercado, como bien decir, en esa época. Ellos, acuérdate que hace muchos años ellos volaban a Nicaragua vía, si no me equivoco, era, no me recuerdo si era Santo Domingo o era La Habana, pues hace bastantes años. Y luego después ellos cambiaron su hub y pusieron el hub en Miami. Y ellos distribuían a Centroamérica a través del hub en Miami. Posteriormente ese hub se eliminó también y fue que nos quedamos sin vuelos de Iberia directos hacia Centroamérica. Luego con el crecimiento, yo estimo que por el crecimiento que el turismo ha venido teniendo en la región, volvieron a considerar introducir nuevamente los vuelos a Centroamérica. Y fue así como llegaron primeramente a Costa Rica, luego Guatemala, Panamá, El Salvador, ¿verdad? Y los únicos que no teníamos vuelos de Iberia éramos Honduras y Nicaragua. Pero Honduras se nos adelantó con la llegada de Ere Europa, ¿verdad? Que ellos iniciaron este año la ruta Madrid, sí, Madrid, San Pedro Sula, si no me equivoco. Este año, hace unos tres meses más o menos, con Ere Europa. Entonces solamente quedaba Nicaragua fuera de esa conexión. Yo me imagino... E Iberia se está adelantando a otro tipo de... Claro, a la posibilidad porque recordemos que hace poco estuvo la gente de Ere Europa por acá también explorando. Entonces, bueno, se adelantaron a cualquier decisión que pudiera haber habido en ese sentido. Hace dos años, o no recuerdo si fue un poquito menos o más, se abrió una ruta con Roma, Blue Panorama. Eso no se pudo sostener después de cuatro o seis meses. ¿Hay algo que aprender de qué pasó con ese proyecto de Blue Panorama? Bueno, yo creo que era un proyecto que entendemos que era vía La Habana, ¿verdad? Cuando se inició y luego de La Habana hacia Managua. Pero yo creo que ahí habían otras consideraciones que al final no estoy clara exactamente qué fue lo que pasó. Creo que era un vuelo semanal y simplemente el proyecto no resultó, fracasó. Pero a mí me parece que en el caso de Iberia no es una cosa nueva, no es un experimento, sino que ya es una ruta probada incluso. Y la demanda incluso de Nicaragua hacia España y hacia Europa ha crecido en los últimos años también. Entonces yo creo que todos esos análisis los ha venido haciendo Iberia, ya conocen el país, ya conocen nuestro mercado también acá. Y ellos deben haber hecho todos esos análisis para tomar la decisión de venir. Además recordemos también que estamos iniciando compartiendo la ruta con Guatemala. Entonces el riesgo es menor porque ya no toca llenar todo un avión, digamos, de Managua hacia Madrid o de Madrid hacia Managua. Sino que estamos compartiendo los asientos con Guatemala. Entonces hay menos riesgo, digamos, de que esto pueda fracasar. Lener, la última vez que conversamos en este programa estaban preparando ustedes la Feria Nacional de Hotelería y Restaurante enfocada principalmente en brindarle servicios a restaurantes y hoteles del interior del país. ¿Qué resultado tuvo esa feria? Bueno, la feria se desarrolló realmente con mucho éxito. Logramos reunir más de 200 personas, ¿verdad? De lo que es tanto de la capital como del interior del país. Se trajo gente de Managua, de Chinandega, de Estelí, de Granada, de Matagalpa. Y realmente eso permitió que el empresario, ¿verdad? Que tiene tanto restaurantes como hoteles en todas estas ciudades pudiera tener acceso a todos los proveedores que nosotros reunimos. Aproximadamente tuvimos alrededor de 50, 60 proveedores de tanto de productos específicos como de servicios. Equipos de cocina, equipos para la lavandería, equipos de suministros varios, gente ofreciendo cosas como cielos decorativos, por ejemplo, que fue muy, muy innovador, ¿verdad? Algo que todavía no lo vemos en Nicaragua inclusive, ¿verdad? Así que eso da la oportunidad que el empresario pueda planear mejoras a sus instalaciones en base a lo que tenemos. Porque es muy difícil cuando hay que importar. Realmente es complicado porque no hay una asesoría. Es difícil imaginar cómo quiere uno desarrollar algo. Pero los proveedores permitieron a los empresarios saber qué pueden hacer a futuro de manera que, pues, mejoren sus instalaciones, ¿verdad? Y lo que hablábamos hace un momento con la llegada del turista europeo, ¿verdad? Que nos va a permitir ir a Europa, Iberia, perdón. Ojalá vinieran los dos a competir. Pero el hecho que Iberia venga con nosotros próximamente nos va a permitir que el turista europeo se acerque, ¿verdad? Y es importante que nuestras instalaciones estén acorde a lo que el turista espera, ¿no? El europeo, porque el europeo es un nivel realmente, es un turista de categoría, ¿verdad? Esa feria se hizo inmediatamente antes que se produjera el impacto de las lluvias y las marejadas en la zona del Pacífico. ¿Han podido evaluar ustedes ya, digamos, cuál es la capacidad de reposición, de reconstrucción de algunos de los restaurantes, pequeños hoteles que fueron afectados? ¿Hay una iniciativa de diferentes instituciones financieras para favorecer, para brindar crédito a los restaurantes y a otros negocios para poderse, digamos, poner al día? Sí, pues realmente fue ya después de los eventos, la feria. ¿Ya había pasado? Sí, ya había pasado. Sí, definitivamente ya, pues con todo el esfuerzo que se hizo, intercámaras con el gobierno y coordinados desde COSEP, pues se pudo actuar rápido, ¿verdad? Los bancos, las microfinancieras, de hecho en la feria que hubo en San Juan del Sur, donde participaron empresas de Tola y de otros lados afectados, tengo entendido por reportes que nos dio la presidenta de ASOMIF el otro día, que se habían colocado alrededor de 10 millones de Córdobas, pues, ¿verdad? Desde las microfinancieras para todo lo que es las reparaciones de los negocios afectados. Y sí, ya están trabajando, ya San Juan del Sur prácticamente está de vuelta normalmente trabajando, igual que Tola, ¿verdad? Obviamente hay algunos lugares, hay algunas afectaciones que va a tomar un poquito más de tiempo, pero ya la normalidad, pues, ha regresado a la zona. ¿Qué proyección tienen ustedes en relación al cierre de año? Estamos entrando prácticamente noviembre, diciembre, temporada navideña, mucha actividad para hoteles, también para restaurantes, hay cierta preocupación en el ambiente por lo que los economistas describen como una cierta desaceleración del consumo que afecta también a los restaurantes. Bueno, efectivamente sí ha habido una caída, ¿verdad? Eso es real, pero el cierre de año tiene una particularidad, ¿no? Las empresas tienen que venir, tienen que venir porque deben hacer igualmente sus cierres de operación anuales, tienen que coordinar, ¿verdad?, proyectos para el próximo año, planeación del siguiente año. Normalmente los meses de octubre y noviembre son de mucha, mucha ocupación y para el mes de diciembre, bueno, para este año tenemos algo muy particular como son los Juegos Centroamericanos y eso realmente tiene garantizado que la plaza hotelera va a estar bastante, bastante ocupada, ¿no? Y estos Juegos están afincados principalmente en Managua, cuando se han hecho estas instalaciones nuevas. Sí, pero van a haber actividades, por ejemplo, por primera vez entra a competir ya con categoría olímpica el surf, porque ya incluso va a estar en los próximos Juegos Olímpicos como actividad olímpica y la parte de surf se va a realizar en San Juan del Sur, entonces eso va a llevar también movimiento. Recordemos que en la parte, digamos, meramente turística, el mes de diciembre es temporada alta, ¿verdad?, tanto para turismo internacional como para el propio turismo nacional, ¿verdad?, después de la Navidad se vuelve temporada alta en las zonas como San Juan del Sur y las playas. Correcto. Entonces nosotros mantenemos nuestra expectativa de crecimiento que hemos mantenido porque esto, de hecho, el otro día comentábamos entre algún grupo de empresarios que en Estados Unidos no se sabe de las afectaciones de NATO ni en Europa, o sea, para la gente nosotros estamos bien en lo que el mercado turístico internacional se refiere, porque fue una temporada baja además que nos afectó. Entonces nosotros no creemos que esto vaya a tener ningún tipo de afectaciones, que pueda afectar las proyecciones que teníamos. ¿Cuál es el dato de la proyección que tienen? Bueno, nosotros pensamos que vamos a cerrar el año con 1.6 millones y que los ingresos de divisas van a andar por los 700 millones. Gracias, Lucy Valenti y Lener Garrido por sus comentarios esta noche. Tendremos que esperar un poco todavía para ver los vuelos de Iberia llegar. Lo importante es que ya está entrando en una planificación para las agencias mayoristas y toda la actividad de turismo a partir de este nuevo puente que se establece entre Nicaragua y Europa a través de España. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!